Antes de pasar a la entrevista debo comentarles del tránsito porque hay un tollo absoluto en la zona oriental que vamos a averiguar cuál es la causa, pero el ritmo de desplazamiento promedio de la zona oriental desde antes de los Tres Ojos hasta el río Sama es de 9 kilómetros por hora hacia abajo. La avenida Las Américas está a 9 kilómetros por hora desde los Tres Ojos, la avenida Ecológica está a 8 kilómetros por hora, la 25 de febrero está a 4 kilómetros por hora, la avenida España a 3, la avenida Barceló a 7. La calle Juan Luis Duquela está a 4 kilómetros por hora, por alguna razón el tráfico de la avenida Venezuela se ha trasladado completamente para Juan Luis Duquela y el paso de la Juan Luis Duquela hasta la universidad aparentemente para salir de la Sancho Sama está a 3 kilómetros por hora, así que el que está ahí puede bajarse del carro y tomarse un refresquito porque la cosa está muy difícil. En este lado de la ciudad el tapón empieza en la Jacobo Magluta, después del Parque Mirador Norte, la salida del aeropuerto Joaquín Balaguer está a 5 kilómetros por hora y hubo un accidente de tránsito en la intersección de la calle Reyes Católico con República de Colombia, la República de Colombia para variar, está a 8 kilómetros por hora y el tapón en la autopista Duarte desde el kilómetro 14. Bueno pues entonces pasamos a nuestra entrevista, hoy 8 de marzo pensamos en buscar voces diferentes, tener un espacio un poco más amplio que la acostumbrada entrevista que tenemos en este programa y tener este panel para lo cual tenemos cuatro invitadas, tres invitadas y un invitado. Sí, la doctora Milagro Ortiz-Bos, ex vicepresidenta de la República, ustedes la conocen, la periodista Margarita Cordero, gracias por madrugar con nosotras. Después de reunir a madrugar. Sí, la empresaria Marión Pagés, presidenta de Ingenio Capital y el abogado Francisco Manzano Rodríguez. Para comenzar esta conversación quizás sería uno a uno, vamos a darle un minuto a cada uno que estableciera un balance de cómo nos encuentra. O cómo nos vemos. Este 8 de marzo. No solo limitado a República Dominicana sino este enfoque digamos que a nivel internacional también. Doctor. Bueno, en el mundo entero hoy en día hay un gran movimiento, sobre todo muy dirigido hacia la igualdad de salarios de las mujeres. Europa tiene, España fundamentalmente tiene una huelga para demostrar que sería un día sin mujeres reclamando la igualdad de salarios. Yo digo que esa es una variable que también afecta a la República Dominicana, pero nosotros nos toma con, yo diría que con un conservadurismo muy especial, el ponernos al día con lo que está pasando en el mundo y debe pasar en términos de producción, en términos de catástrofe, de problemas humanos y sociales, la tardanza en progresar hacia la igualdad de los hombres y las mujeres. Nosotros tuvimos en el 97 un gran paquete de reformas que tenían que ver con la mujer, pero ese paquete ya tiene 21 años, ya tiene la mayoría de edad, de la mayor mayoría de edad que existe en el mundo. No hay 18, hay 21 años, ese proceso. Y por lo tanto, hay cosas que se nos han quedado atrasadas. Por ejemplo, una ley que tiene que ver con el nuevo manejo de las licencias por maternidad, eso ha cambiado totalmente en el mundo. La igualdad de empleo, el feminicidio con un enfoque integral de diferentes actitudes, porque no es un solo problema que lo origina, es multicausal. Pienso que una cosa realmente lamentable es que la Cámara de Diputados y el Congreso no hayan conocido las tres causales con las que la República Dominicana daría un paso de modernidad. Chile era en América Latina uno de los pocos países que quedaba en los que el aborto era condenado. Y este caso no es que estamos liberando el aborto, el aborto sigue condenado. Se le aplican tres causales diferentes para permitir no hacer que la mujer que está en tránsito inclusive de muerte con una eclancia, y que a veces la mamá, se pasó el minuto yo creo ya, a veces la mamá de tres niños que van a quedar huérfaro, sea un delito, sea un crimen, defender su vida, no por el niño que lleva el vientre, sino por los tres que van a quedar abandonados. En sentido general, así uno de las cosas. Margarita. Margarita, la doctora planteó la situación de la mujer en un momento de conservadurismo en la vida dominicana, que es más conservadora que en el 97. Entonces, desde esa última. Sí, yo creo que Milagros ha hecho una radiografía bastante acertada de la situación de las mujeres en la República Dominicana. Y ciertamente ese aspecto que ella releva del conservadurismo social se expresa incluso en ese rechazo de las instancias políticas de poder para impedir, por ejemplo, la modificación del Código Penal y despenalizar el aborto en esas tres situaciones específicas, que es la inviabilidad del feto, el peligro de la madre, o el embarazo por violación e incesto. Entonces, pese a que hace unos años atrás, tres o cuatro años atrás, una encuesta hecha por una empresa que está libre de toda sospecha de feminismo, como es la Gallup. Sí, hay que decirlo, cuando se tocó este tema, un porcentaje que sobrepasaba el 60%, que se recuerda al 60%, se expresó a favor de la aprobación de las tres causales. Pero bueno, el problema es que nosotros tenemos una estructura política en la que predomina no solamente el conservadurismo, sino el miedo a los conservadores. O sea, son conservadores per se, pero además le tienen miedo a los conservadores que creen que pueden desplazarlo. Cuando eso es una falacia, una falacia como se demostró en las elecciones del 2012, cuando los diputados y diputadas que se presentaron en la reelección y que habían adversado el artículo 37, fueron los de los más votados. Josefa, por ejemplo, Josefa Castillo, fue la más votada en su jurisdicción, pese a que fue una militante de la aprobación en contra del artículo 30, que después se convirtió en 37. Entonces, es una falacia, pero es una falacia con la que se juega para mantenerse agradables al poder económico, eclesial y social en algunas instancias. Marión, tú vives en un mundo que no es en el mundo en el que vivimos las otras cuatro mujeres que están aquí. Desde la perspectiva de una empresa o del ejercicio de una empresa, ¿cómo se sitúa la mujer? ¿O la mujer dominicana? Bueno, primero, gracias por esta invitación, sobre todo estar acompañada de mujeres admiradas e interesantes como ustedes y de Francisco, que vamos a ver cómo sobrevive hoy ante nosotros. Bueno, yo tengo una visión un poquito más amplia, digamos, en cuanto a lo que es la problemática de la mujer y lo que no es la problemática, porque pienso que la mujer ha llegado a un punto en que ha demostrado todo, todas sus capacidades, ha podido ser empresaria. Ayer teníamos, por ejemplo, a Paula, nuestra querida Paula, en la NASA. O sea, hay muchos datos que nos sitúan en que somos capaces, la competencia de ser capaz, ya eso se terminó, porque ya lo hemos cumplido y estamos. Tenemos un poquito más que, digo yo, de retomar el tema desde el punto de vista de sociedad, no tan individual como mujer, porque ya el hombre ha sido involucrado en el tema. Y al no tener las dos partes funcionando, que es como en todo, en la vida de nosotras y de ellos también, no hay éxitos sin apoyos de las dos partes. Ya sea, tenemos que tener un apoyo tanto femenino como masculino en todo nuestro andar. Pero en una sociedad donde la prevalencia del ejercicio del poder es masculino. ¿Cultural? No, no, es del poder. Económico y político y social. El poder, porque esto está muy asociado a quién tiene el poder. Claro, quién más. O sea, en el ámbito empresarial ese, ¿quién tiene el poder? ¿Cuánto pesa? No, pesa totalmente. O sea, se entiende que para nosotros las mujeres, para ser nuestra opinión, muchas veces ser aceptada y ser puesta dentro de una opinión que tiene que tener más argumentos, obviamente, que la decisión de un hombre. A lo que yo voy es, y eso para mí es muy importante destacarlo, la mayoría de las personas con las que yo trabajo son hombres. Son hombres. Y cuando ellos tienen un entendimiento y un compromiso, ellos se involucran y se involucran desde el punto de vista del desentendimiento. A eso es que yo, o sea, mi aporte este día de hoy. tenemos muchos temas los cuales podemos discutir y son temas delicados y complejos. Sin embargo, yo entiendo que hay un tema que como sociedad debemos de tomarlo, que es la equidad, la igualdad, pero para todo, para que haya un funcionamiento de la sociedad que sea proactivo y reproductivo, que nos lleve a todos a mejorar. Y en esa medida, si nos dividimos en dos, ese conservadurismo va a ser cada día más duro, más difícil, y cada puesto de poder puede llegar a ser más duro. O sea, nos tenemos que tratar de unir en conjunto, no solamente, no de un solo lado. Yo quiero que Francisco Manzano, Francisco Manzano, que es el único hombre aquí y que tiene una especialidad en Derecho, nos aborde el tema de Derecho y Poder. ¿Qué tenemos en República Dominicana? Aquí somos cinco mujeres. Por ejemplo, en el mundo de la comunicación, probablemente ahorita, hoy se juntaron aquí cuatro de las cinco mujeres que hemos dirigido un medio de comunicación. Estaba Josefina, Margarita, ahorita viene Alba Nelly y yo. Y creo que queda una. Entonces, sin embargo, somos mucho más periodistas en ejercicio que hombres en el ejercicio, pero en los puestos de poder siempre está un hombre. Y a veces está una mujer y entonces es una mujer con uniforme de varón. ¿Cuánto, cuánto se puede ejercer el derecho cuando el poder está por encima del derecho? Parecería, bueno, un agradecimiento especial por la distinción y más con mujeres admirables. Mire, parece una de esas paradojas legales, ¿verdad? Pero siempre la mujer ha sido mayoría históricamente desde que nos organizamos como sociedad y el hombre siempre es el que ha mantenido el control de la sociedad y eso se resume en lo que usted ha dicho, el poder. Una minoría siempre se ha justificado sobre esa mayoría femenina y es el derecho realmente el que en ocasiones históricas ha justificado esa subyogación pero hoy por hoy es la que le da la oportunidad a las mujeres de reivindicar esos derechos. Cuando nosotros, yo tuve una experiencia que una pareja llegó a mi oficina y querían alterar el orden de los apellidos, me pareció muy paradójico que ellos querían voluntariamente que el apellido de la mujer fuera primero que el del hombre. ¿En sus hijos? Sí, en sus hijos. Para mí eso no debería de ser un conflicto. Cuando ellos van me dicen, mira, lo que pasa es que en la oficialía del Estado Civil me dicen que eso es imposible, no puede ser. Me llamó tanto la atención que ellos tenían que necesitar un abogado para una declaración de algo tan sencillo. Cuando me dirijo al oficial del Estado Civil dice que eso es imposible. Entonces, me comunico con la directora y ella me dice que nunca se había hecho esa solicitud. Eso es más que una molestia, es un reconocimiento y ahí articulo una instancia de constitucionalidad para lograr eso. Entonces, tengo que reunirme con el director de registro, con el director de todos para probarles a ellos que ese cambio no alteraba ni el orden sucesoral, ni el régimen de pensión, ni el régimen alimenticio, ni ninguno de esos derechos. Fue una tarea muy dura. ¿Y qué resultó en el Constitucional? No, no llega al Constitucional. Resultó que fue admitido la alteración del cambio en la sede administrativa. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ir un paso más y elevé un recurso de inconstitucionalidad hace dos años. Que debería, yo pensé que con los avances tecnológicos y las nuevas generaciones esa decisión iba a salir de manera inmediata. Pero tiene un tranque en el Tribunal Constitucional porque hay jueces conservadores que niegan esa realidad que debería ser de hacer, ni siquiera es declarar con inconstitucional el Código Civil, sino hacerlo aditivo, agregar que esa facultad pudiera hacerse. Pero, pero, pero ahí es la mejor muestra de cómo la cultura se impone a la ley porque no hay una ley que diga que uno tiene que tener el apellido de su papá. Lo que pasa es que ese mismo derecho es el que te da la tutela efectiva para que tú puedas acceder a los tribunales y puedas hacer efectivo esos derechos. Antes eran derechos, fíjense que el derecho de la mujer se abroga en dos, en equidad y igualdad de género. Cuando tú estudias científicamente eso, es un subcategoría de derecho. Los hombres pelearon por la igualdad, pero no se la dieron a las mujeres. Pelearon por la libertad de sindicación, no se la dieron a las mujeres. Pelearon por la libertad de voto y elegir a quienes los dirigían, no se la dieron a las mujeres. Fueron las mujeres que en esa categoría democrática, como un subcultura de derechos, lo que reclaman es una igualdad y una equidad. ¿Qué quiere eso decir? Que no es difícil porque es un reconocimiento a los derechos existentes. Y me gustaría, bueno, Margarita quiere decir algo. Sí, porque hay varias cosas de las que se han dicho acá. Yo creo que lo que dice Manzano es muy cierto. O sea, además de que hay el criterio que la ley es pedagógica, tiene una función pedagógica porque enseña lo que no se puede hacer y en ese sentido puede ir provocando cambios de cultura social. Ahora bien, la ley no lo es todo. La ley, esto es un problema muchísimo más complejo y por ejemplo, a mí me ha llamado siempre mucho la atención que en países con un sistema jurídico tan igualitario que ha validado los derechos de las mujeres como es el nórdico, los países nórdicos, sin embargo, son los que tienen el lamentable índice mayor de violencia contra las mujeres en la Unión Europea. ¿Qué eso quiere decir? Bueno, los derechos de las mujeres nórdicas están protegidos. Ahora, ¿qué está sucediendo en la cultura? Que esa jurisdicción casi perfecta no se traduce en un cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la violencia de género sigue siendo uno de los principales problemas en las sociedades nórdicas. Y por otra parte, yo creo, Marión, que aquí lo estamos planteando, yo como feminista y creo que ninguna feminista, siento que tengo el derecho de hablar o la licencia de hablar por todas las mujeres que estamos aquí y por las que no están. Nunca hemos planteado que el problema es entre hombres y mujeres. Es en una situación de desigualdad contra una asimetría de poder que provoca esas desigualdades que van desde los micromachismos de que hablaba, creo que tú hace un momento, alguien habló aquí de micromachismo, hasta el feminicidio. Y en situaciones en que no hemos hablado, hemos hablado de los avances, hemos hablado de estas, sí, pero las desigualdades siguen siendo tan profundas como hace 60 años si nos vamos a lo estructural. Sí, en términos estructurales. Por eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en varios puntos, por ejemplo, cuando entramos hacia abajo, en cada punto, encontramos que la parte legal, tenemos todas las leyes, en nuestro país existen todas las leyes para tener una sociedad que ande de maravilla, pero la aplicación de esa ley es parte de nuestra cultura. Entonces, a eso yo me refiero, o sea, tenemos que hacer que el movimiento, no es una, no es precisamente eso, no es un hombre contra mujeres, sino que sea un pensamiento que profundicemos como sociedad y que logremos que se, que se cambie como sociedad en sí, como familia, comenzando desde la familia hasta afuera, porque si nosotros no logramos cambiar la cultura, la cultura en general hacia esos puntos, hacia que no son puntos difíciles de tratar, ese punto que sea, o sea, que nosotros podamos hablarlo, que no haya, que no haya dificultad y que lo hablemos en conjunto, tú dices, no es un tema entre mujeres y hombres, pero la marcha es de las mujeres, ¿entiendes? a la vez, exacto, pero a la vez, te digo, debería de ser social todos, que vayan los hombres, vamos a cambiar hombres, que vayan los hombres, claro, los necesitamos nuestros hombres al lado de uno. La doctora. Como dice el doctor El Manzano, ha sido una lucha, ¿y dónde se originó la lucha? Porque somos la primera discriminación del mundo, ya todo lejera la Biblia y crean que fue con Adán y Eva, o sea, la evolución desde que fuimos monos hasta que nos convertimos en seres humanos o el Big Bang. Entonces, coge lo que tú quieras, pero el punto de partida fue la diferencia en la fuerza, en la fuerza. Yo pienso, y lo digo eso hasta poéticamente, que cuando aquel hombre, aquellas mujeres estaban colocados en un mundo de animales inverosibles, los huesos que encontramos nos indican la demisión de esos animales. Las aguas, el fuego no se conocía. Aquella mujer de repente por la manzana comenzaba a derramar gotitas blancas y gotitas negras y de repente se le comenzaba a inflamar el viernes. Aquel hombre pensó en ese instante que esa mujer no servía para conquistar el mundo en que estaban ellos desarrollándose. Y es la fuerza lo que crea la diferencia, la fuerza convertida en poder. Yo digo que por esto me diga que le hizo la agricultura, es verdad. Cuando los hombres se fueron a buscar el territorio, a gobernarla, las mujeres hicieron la agricultura y el mantealcado. Pero cuando ellos volvieron, nos tomaron todo por así. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Los cambios son inevitables, son inevitables, porque hoy no es la fuerza lo que determina la diferencia. Va a tardar un tiempo en que lo entiendan. Es que un tractor lo mueve, un robot te monta un vehículo hoy en día. Entonces, sabiendo que tenemos que luchar para alcanzar esa plena igualdad y de la ley quisiera referir a alguna cosa. ¿A qué hay problemas que son de falta de institucionalidad? Por ejemplo, los derechos de las mujeres que trabajan en los servicios domésticos, que son cerca de 300.000 mujeres. Esas mujeres carecen, aunque se firmó con la OIT un pacto, un acuerdo, no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque la mayoría de esas mujeres para ir a la casa mía o a la casa de cualquiera vean en su casa una más pobre que ella cuidándole los hijos. Y entonces, los gobernantes tienen miedo de aplicar, primero porque pueden lesionar la clase media y después porque sería muy difícil regularizar eso, ese pago, esa vuelta. Pero eso es una falta de aplicación de la ley. La ley de Seguridad Social establece las estancias infantiles que son casas a donde hay que llevar la mujer a su niño y lo tiene que depender de una mujer más pobre que ella que se debe poner a trabajar. Pero las estancias infantiles tienen fondos por eso. Y no hay manera de aplicarlos. Y no se aplica. O sea, que hay políticas de Estado que hay que hacerlas para lograr esa igualdad. Es una cosa fundamental y no las van nos vamos a lograr pacíficamente. Pacíficamente no. Si no luchamos por esa igualdad. Si no hacemos lo que dice Barrión en sentido general hacer un gran conocimiento a ciudadanos y lo quiero decir desde el punto de vista empresarial el acoso, la desigualdad crea dificultades para la producción. Hace a la sociedad mucho más injusta. Todos esos son elementos que se refieren a la producción, a la rentabilidad y al bienestar. ¿Por qué tengo que hablar en todos los lenguajes? Desde la pobreza hasta la creación de la riqueza. Claro, pero la desigualdad doña Milagri, perdón que la interrumpa, nace en las familias. No. Nace en muchos otros sitios. Ahí tengo yo algo que decirte mucho más grave. Yo creo que las mujeres fallamos al proceso educando a los hijos como en el pasado y no como el país en el que vivimos. Ese es un aporte que también tiene que hacer la educación pública y la familia. Tus hijos deben ser iguales. Juan le cocina a su mujer y limpia el piso porque hay que educar para la igualdad. Pero es educar para la igualdad es el resultado de una conciencia social de una conciencia social que no tiene la generalidad. Exactamente. Hay que crearlo. Entonces, ¿cómo se crea la conciencia social? No se crea... No es espontáneo. No es espontáneo. No es espontáneo. Pero tenemos que crear puntos comunes de defensa. Eso es lo que valida la lucha histórica de las mujeres. Y la hace hermosa. ¿Por qué? Porque nada es por generación espontánea. El poder no es cedido de manera gratuita. O sea, no es verdad que los hombres van a amanecer mañana por mucho que le hablemos hoy. Es decir, esas mujeres que estaban ahí tienen razón. Qué bueno que... No. ¿Por qué? Porque la subordinación de las mujeres es como lo que pasa con los inmigrantes. Con los inmigrantes haitianos aquí en República Dominicana. Les pagan menos, ellos se benefician. O sea, la subordinación de las mujeres, la discriminación de las mujeres tiene además, como decía Milagros hace un momento, también un resultado económico. Económico. Por ejemplo, cuando se habla, se habla de que las mujeres que no están en CERT, en el mercado de trabajo, no trabajan, es una falacia. ¿Por qué? Porque si los servicios que ofrecen las mujeres en el ámbito doméstico fueran a ser pagados, necesitarían posiblemente tres de los salarios que se gana el hombre para cubrir su pago. Entonces, la subordinación de la mujer Por lo más barato, por lo más barato. No tan barato. Miren, vamos, perdóname, déjame, una última cosa, para tomar, porque hoy, como decían Milagros, en muchos países las mujeres están en huelga. Sí, hoy, de hecho, vamos a tener en breve a Sara Simón desde España, donde las periodistas o las presentadoras de televisión no van a ir. Pero, yo paro, se llama, si lo pueden decir. Yo paro. Pero, que una de, porque ha salido desde luego que tenían que salir muchos demonios a adversar la huelga, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, el PP decía, bueno, ¿cómo se van a ir así? Un dirigente del PP, ¿cómo se van a ir de huelga las mujeres y quién cuida a los niños y a los enfermos? Oh, Dios mío, así, se les fue. No, no se les fue. Es lo que creen. que no se les va. Miren, hay una imagen, hay una imagen que quisiera que, por favor, nos pusieran, que lo desarrollaba un ayuntamiento español, ayer lo difundía el periódico El Mundo, que es de una escalera. Pusieron dos escaleras, miren esa práctica. Esa hay que subir caminando, hay otra escalera que es eléctrica, hay un guardia que está ahí custodiando la escalera eléctrica. A las mujeres tienen que subir caminando, los hombres le da paso a la escalera eléctrica. Ninguno casi protestó, las mujeres no protestaron, lo asumieron como normal, miren, le abre la puerta y sube. Ese experimento, solo el guardia sabía lo que estaba haciendo, pero los que están pasando por ahí no sabían, miren, ella chequeando y por qué lo dejaron subir a él. No se sabía, pusieron cámaras, ella no preguntó. No, pusieron cámaras ocultas para hacer el experimento social, de cómo los hombres admitían la diferencia y las mujeres se resignaban. Eso en la sociedad española que uno ve a las mujeres reclamando más. Ahí iba una pareja que iba el hombre y la mujer, al hombre lo querían dejar pasar, la mujer que se fuera por la escalera tenía que caminar y entonces él decidió no subir la eléctrica, sino subirlo con su esposa por donde era. Lo grabaron, lo hizo a práctica este ayuntamiento para demostrar cómo en la vida cotidiana de las mujeres se les pone en impedimento y a veces nosotras mismas, los hombres, lo aceptamos, lo aceptamos. Estamos educadas para eso. Desde que nacemos, sí, pero hay que educarlos para la igualdad. Y solamente las mujeres y los hombres que se sienten iguales van a luchar por la igualdad. Quisiera ya, para terminar, un minuto cada uno terminando, Manzano. Sí, hay una reflexión. Cuando las mujeres abrazan el discurso de concientizar a los hombres para que la nueva generación pudiese resultar un poco más benevolente con los derechos, me resulta que esa discusión de concienciación nunca ha sido efectiva. Es como convencer a todos los dictadores que hubo en el pasado de que hay democracia, igualdad social y que debieron de entregar el poder voluntariamente. ¿Qué hace? Que entonces las doctrinas más avanzadas crean lo que se llama la discriminación positiva. Dijeron, vamos a crear leyes que discriminen a las mujeres pero en sentido que pueda ser útil. Entonces le dijeron, vamos a tener las cuotas de poder, vamos a tener la cuota del asunto para hacerlo. Nosotros tenemos la mejor oportunidad de cambiar al Estado. El Estado es una componente de leyes que hemos hecho nosotros y que hemos hacerlo. Podemos desarmarlo, articularlo, volverlo a armar y con gerencia utilizar los recursos del Estado. Las mujeres hoy están en mayor porcentaje en el Estado como empleadas, pero ninguna están en porcentaje de dirección. No son presidentes de la Suprema Corte de Justicia, no son directoras de los ministerios. En el lugar donde mejor parada salimos las mujeres es precisamente en el sistema de justicia. Exacto, en el único... En cantidad. No en la Suprema. No en la Suprema. Que tuvo cinco mujeres en la Suprema y que ese número desapareció. Exacto. Bueno, y para concluir esa lucha constante, recordando como lo estudié en la universidad, cuando Eva Perón toma en el 47 la ley que le daba el derecho no universal sino parcial porque fue un voto simplemente para votar, no para ser elegido, establecía que esa ley era un... Las leyes son un puño muy resumido de unas luchas constantes que tienen que hacer las mujeres. Entonces las mujeres las luchas las tienen que hacer porque en el plano democrático pueden hacerlo. Nosotros tienen que reclamar los derechos y exigir los cambios drásticos más que una concienciación muda cuyos resultados cuando el hombre se siente en poder no va a cambiar. Tú lo crías de la mejor manera pero cuando sientes la miel del poder que puede tener varias mujeres que la puede manipular no la conciencia cede ante ese. El poder es un afrodisiaco tan fuerte que todo el que lo toma todo el que lo toma se ve no se ve tentado siempre a abusar de él. Es un afrodisiaco que se tienta a verse abusado. Entonces la reflexión es esa. Hoy es el día para que podamos tener menos feminicidio que estamos 300 y 600 con relación a otros países de 40 a 60 millones estamos en igual de muerte tenemos las desigualdades en la colocación en las discusiones de los espacios de ley. Cuando voy a una discusión de reforma a los planos universitarios la presencia de mujeres es mínima y cuando yo tengo que discutir los derechos de las mujeres me siento que no es mi espacio o no debería ser. Las mujeres deben de tener su espacio. Entonces creo que hoy es un día de reflexión para poner y unificar esos aportes. Nosotras estamos agradecidas de Ricardo Nieves que nos presentó a Francisco Manzano Rodríguez porque miren nos sentimos muy bien pero lo vamos a nombrar usted ya está en parte vamos terminando Mario yo creo que tenemos que unificar los discursos que los discursos no sean específicos sino grandes y unificarnos como sociedad porque el resultado de lo que andamos buscando no es solamente que yo tenga hoy igual salario que tiene un ejecutivo que tiene mi mismo nivel sino que mis hijos y mis hijas y mi mañana y pasado la sociedad sea sana en su crecimiento y desarrollo. Creo que tenemos que revisar sobre todo los discursos de las mismas campañas que le dan los que piden por los derechos de la mujer. Margarita. Bueno yo creo que es necesario que que esa fortaleza que hace unos años atrás tuvo el movimiento de mujeres en la República Dominicana se recupere porque no solamente que es necesario que es perentorio que las mujeres enarbolemos nuestro discurso es reivindicativo porque es la única manera en ir ganando terreno como decía Manzano aquí abrazo. ¿Y por qué? Porque en la medida en que nosotras no reivindicamos nuestros derechos específicos de mujeres en lugar de ganar perdemos terreno y por ejemplo aquí se hablaba de espacios sociales y políticos que ha sucedido con algunas propuestas de la oposición en la para en la discusión de la de la ley de electoral y de partido reducir la cuota someterla a consideración cuando hace cuantos años milagros eso fue en el 97 que se aprobó el 33% en dos cuantos años después 21 años después los partidos de oposición están planteando reconsiderar la cuota feminina cuando ciertamente la discriminación positiva ha sido uno de los elementos de avance en los países con unas estructuras sociales políticas y económicas más o menos distintas a las de República Dominicana o más avanzadas entonces hay que reivindicar los derechos de las mujeres porque son los derechos negados son derechos negados a las mujeres y son derechos específicos de las mujeres entonces yo creo que esto es una lucha que ojalá como se está diciendo ahora esta sea la cuarta ola del feminismo que el contrapoder feminista y de las mujeres es imparable y ojalá que República Dominicana podamos retomar haciendo memoria algunas de estas luchas en las que por ejemplo Milagro fue una persona muy destacada como legisladora y no la hice yo sola yo sabía que estaba en minoría convoqué las mujeres de la sociedad las políticas las que estaban en las calles dispuestas a pelear las mejores abogadas y las mejores médicas porque el hombre cuando quiere callar a uno usa la grosería de la palabra y cualquier palabra grosera tiene una manera científica de decirse pero por último yo quiero decir lo siguiente yo creo que no tenemos que trancarnos en un gueto solamente a luchar por el feminismo el feminismo es saber cómo nos perjudica el presupuesto cómo se maneja la economía la mujer tiene que seguir creciendo y cómo hacer el trabajo que debe realizar y quisiera al final referirme al feminismo las mujeres tenemos que proclamar el derecho a amar y a dejar de amar el hombre tiene el derecho a amar y dejar de amar y es un derecho del corazón humano es una necesidad del ser humano la mujer no puede morirse o ser asesinada porque simplemente dejó de amar ese es un derecho que hay que respetar y a los hombres hay que educarlos que nadie está obligado a amarlos que amar es un acto también de libertad de escogencia si no saben enamorar pues dejen que la mujer se enamore así es muchísimas gracias gracias a los cuatro marion pagés francisco manzano rodríguez que ya queda siendo parte margarita cordero y milagros ortiz muchísimas gracias por estar hoy tenemos un programa dedicado a este tema vamos a tener en un momento a sarah simondés de españa para contarnos cómo ha sido todo el proceso de yo paro así pueden encontrar en las redes sociales también tenemos recordamos algunas partes de los reportajes mujeres pasos por la igualdad con eso nos vamos a la pausa y estamos regresando gracias a ustedes muchas gracias